Esta humilde Peña cumple 25 años y la verdad que después de un montón de idas y vueltas decidimos festejar a lo grande, festejando el 24 de agosto en el Club Porteño vamos a realizar la cena aniversario de los 25 años de la Peña y cumplemos el 22, es la fecha del aniversario, pero festejamos el 24. Y la verdad que estamos haciendo un esfuerzo muy grande por el valor de la tarjeta pero la verdad que todavía no salieron a la venta, sí la publicidad que se largó la semana pasada y tenemos una repercusión impresionante, la verdad que muy contentos porque la gente nos acompaña como siempre y aprovecho a decirles que ya vayan pidiendo las entradas a cualquier integrante de la Peña porque se vuelan, la verdad que se vuelan, la capacidad es limitada, va a ser en el Club Porteño dejen el Club Porteño por una cuestión de que va a albergar más gente, ¿no? Exacto, sí, va a ser tipo como los 20 años que lo hicimos ahí, que se desbordó nuestra sede que es propia, siempre remarco eso porque en Boca estamos muy bien vistos que la sede, es más, en todas las reuniones que vamos afuera remarcan, Bragado tiene personalidad jurídica al día, es propia y la verdad que es un orgullo contar con la Peña que tenemos pero nos quedó chica, en su momento, dadas las situaciones del momento se hizo para esa cantidad de gente que hoy nos quedó chica. Agradecemos a la autoridad del Club Porteño por la predisposición siempre que nos brindan e invitamos a todos a festejarlo a lo grande y también este año fue muy especial porque hubo cambio de autoridades en el Departamento Interior, veníamos teniendo muy buena relación, tenemos buena relación pero es como que, dada la situación también económica del país, como que cada Peña se solventa solventa todas las actividades sociales y todo, cada Peña. Y nosotros estuvimos presentes tanto en Boca Teabriga, colaborando con donación de frazadas al hospital y a distintas entidades, también estuvimos haciendo una donación importante a Chiche Villarreal, que lo nombro por una cuestión de que eso es todo gracias a los colaboradores e integrantes de la Peña, a la familia y al esfuerzo grande de esta gran Peña que con orgullo llegamos a 25 años con mucha alegría. Y bueno, acá estoy con el contador y el tesorero. Quedos miembros importantes de una comisión. Bueno, y le vamos a preguntar precisamente al contador, decía recién Alejandro que estuvieron haciendo números, hoy es difícil ponerle un valor a una tarjeta porque hay costos importantes pero también tiene que ser accesibles, ¿no? Sí, tal cual, es accesible. Pero al ser una Peña boquense donde invitamos siempre a la familia y que todos puedan justamente concurrir a este festejo de 25 años, la tarjeta, el valor que tiene va a ser 15 mil pesos, lo cual es una suma que creemos al contexto del día de hoy, es amigable, digamos, para poder asistir y sea toda una fiesta. ¿Cuál va a ser el menú? El menú, bueno, estamos ahí decidiéndolo todavía porque estamos en una cuestión justamente de número y costos, pero van a estar bien atendidos. Eso como siempre, en cada evento que hacemos en la Peña y los que concurren habitualmente lo saben, aportamos mucho para que estén todos. Va a haber muchas sorpresas, va a haber dos actos musicales en una palabra, la percusión de la 12 que siempre nos acompaña en estos eventos, Saúl el Matador va a cantar unos par de temas para que la familia baile, muchos sorteos y el sorteo de la moto, que eso me olvidé de comentarte, que hace como cuatro meses sacamos una buena contribución, que bueno, la gente le respondió muy bien. Es un sorteo de una moto, un televisor de 32 pulgadas y una platea para ir a ver un encuentro en la cancha boca. Y la verdad que bueno, también te agrego que ahora para el Día del Niño, con los chicos de la juventud del CAS, vamos a organizar algo ahí en la Peña, es así en la Peña. Y bueno, como siempre, aportando a la sociedad un granito de arena desde la Peña. Y acá el tesorero, no me deja mentir, pero hoy estamos en un balance bien y si no tuviéramos un tesorero como él, que mucho, pero la verdad que hay que reconocer a todo, a todo, porque quedamos mal con todo, porque Jorge también hace también números y tenemos mucho acompañamiento de la gente, hasta no hincha de boca, gente que son de otro cuadro, que ven que nosotros todo lo que logramos lo volcamos a la Peña. Bueno, Juanjo, estos 25 años han pasado rápido, no sé si estás desde la primera hora vos. Sí, yo estoy realmente, he sido uno de los fundadores, digamos, por no decir otra cosa, en lo que se refiere al aspecto de inicio. Porque cuando nosotros le hicimos cargo, la nueva comisión, era pasto, plantas, o sea que tuvimos que trabajar nosotros, cosa que hicimos. Y por eso ahora, como lo marca bien el presidente, en estos 25 años tenemos una doble responsabilidad. Porque una cosa es hacerlo en nuestra casa, donde conocemos todo, sino que ahora lo hacemos en un lugar distinto, ya con una experiencia de los 20 años. Y el tema de la doble responsabilidad es porque los 25 años que hemos transitado hasta ahora, lo hemos hecho gracias al aporte de la gente. El apoyo ha sido fundamental, pero ellos han visto en nosotros algo importante que fue volcar lo que ellos nos daban y nosotros lo hemos hecho con la transparencia hasta el día de hoy, que realmente es una de las cosas para poner, digamos, en el tapete, porque no es fácil encontrar una comisión directiva como la nuestra, que estamos en todo. Trabajamos, comemos, nos reunimos, vamos a las comisiones, es decir, hacemos todo nosotros, sin importar el cargo que cada uno tiene. Esa es una cosa para valorar porque realmente las comisiones empiezan con mucho furor y al poco tiempo terminan 5 o 6 personas. En cambio, esa no es la forma de actuar nuestra.